... Y nos vamos a trasladar ahora al barrio El Limón, en la autopista Caracas-La Guayra, donde decodificadores de televisión digital abiertas son entregados a la comunidad. Allí se encuentra el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y nos trae la información. Ministro, ¿cómo está? Adelante. Muy buenas tardes. ...el pase a los estudios en Caracas, que sigan atentos a la información. Muy bien, muy buenas tardes. un saludo a ustedes en Venezuela en Televisión y a toda Venezuela que nos sintoniza en este momento un saludo acá a la gente del barrio El Limón al sector La Cruz un fuerte abrazo bolivariano, revolucionario estamos aquí en medio de una gran alegría en medio del despliegue de la expansión de la Televisión Digital Abierta que como todas y todos sabemos está en fase de prueba y ya está dando qué hacer en los sectores populares de toda Venezuela, nos acompaña el Vicepresidente Económico Productivo Ricardo Menéndez un saludo a ustedes, ministro de Industria y también al viceministro de Venezuela cuando se sintoniza en este momento un saludo acá a la gente del barrio El Limón al sector La Cruz un fuerte abrazo bolivariano, revolucionario estamos aquí en medio de una gran alegría en medio del despliegue, de la expansión de la Televisión Digital Abierta y como todas y todos sabemos hay una operación psicológica y ya está dando qué hacer en los sectores populares de toda Venezuela, nos acompaña el Vicepresidente Económico Productivo Ricardo Menéndez ministro de Industria y también el viceministro a que deje inquieto la planificación y la aplicación de la ciencia no va a aplicar el Ricardo el pueblo venezolano ha pasado todos estos días toda esta semana con esta comunidad yo antes quería decirles que vivimos en una madurez extraordinaria hay una operación psicológica tiene derecho para continuar construyendo patria en medio de un clima de tranquilidad y hay que hacerle entusiasmo, solidaridad y amor con el comandante Chávez crear zozobra el presidente Chávez a que dejen su proceso de recuperación dejen quieto al pueblo venezolano el pueblo venezolano ha pasado todos estos días todas estas semanas que se preste para las cosas espantosas que vienen diciendo a través de una estructura y un civismo y una madurez extraordinaria de la internet eso no tiene ningún sentido a continuar construyendo patria en medio de un clima de claridad de entusiasmo, solidaridad y amor con el comandante Chávez el presidente de la república bolivariana de Venezuela el exo para el periodo presidencial su familia lo acompaña quien puede imaginar que haya una familia que se preste para las cosas espantosas que vienen diciendo a través del twitter de los mensajitos de la internet eso no tiene ningún sentido señoras y señores y el pueblo venezolano está claro, clarito está de pie con su presidente con Chávez que es el presidente de la república bolivariana de Venezuela electo para el periodo presidencial 2013-2019 de contradecirse en los mensajes que colocaba en sus pantallas había un letrero que señalaba que había sido restringido el acceso vehicular al hospital militar para tratar de sembrar de que algo raro estaba pasando en el hospital militar pero resulta que sus propias imágenes un canal de televisión entrando y saliendo del hospital militar llegó al extremo definitivamente Chávez de contradecirse de contradecirse y lo peor es que quieren enloquecer a los venezolanos con su locura había un letrero que señalaba que había sido restringido el acceso al pueblo venezolano vehicular en el hospital militar para tratar de sembrar pero aquí la revolución continúa avanzando adelantando el salto tecnológico maravilloso que significa la televisión entrando y saliendo del hospital militar al vicepresidente económico productivo Ricardo Chávez lo tiene loco y lo peor es que quieren enloquecer el barrio venezolano con su locura una comunidad revolucionaria que respeten luchando día a día por la construcción de un futuro bonito hermoso para nuestra vida y nuestro ciudad si Ernesto efectivamente aquí lo encontramos vale la pena pero aquí la revolución continúa avanzando adelantando el salto tecnológico maravilloso que significa la televisión digital abierta vamos a darle la palabra al vicepresidente económico productivo Ricardo Menéndez para que nos explique la actividad que vamos a desarrollar aquí con la comunidad del barrio Limón una comunidad revolucionaria abierta la señal abierta que se viene generando luchando día a día por la construcción de un futuro bonito hermoso para nuestro país hay unos datos que es importante que nuestro país lo reconozca aquí donde empezó la revolución estamos en una cifra del 3% de penetración del internet ahorita estamos por encima del 40% de penetración del internet dijeron que la revolución que el socialismo era que se reivindica en la revolución y en el propio pueblo por eso estamos acá en el barrio Limón haciendo el despliegue de la televisión digital estaba diciendo que no solamente la señal abierta sino que el futuro del pueblo que es el futuro popular que es el futuro que se construye con cada una de las personas de nuestro pueblo es por eso que hemos venido aquí en esta comunidad que están los compañeros cuando empezó la revolución estamos en una cifra de 3% de penetración del internet el concepto de televisión digital abierta primero de penetración del internet el avance de la revolución que el socialismo era construyó prácticamente la construcción de acceso en cualquier parte del territorio en esta comunidad como lo normal a la reconstrucción de nuestros compañeros pues aquí está el comandante que se llama no solamente el futuro sino que es el futuro del pueblo que es el futuro popular que es el futuro que se construye con cada una de las personas de nuestro pueblo es por eso que hemos venido aquí en esta comunidad que están los compañeros por eso a la organización de la tecnología segundo punto la organización desde el punto de vista social el concepto de televisión de internet primer tema el avance desde el punto de vista tecnológico que tenemos con los concebidos comunales y definir los órdenes de acceso en cualquier parte en esta comunidad y como se distribuye en algunos compañeros tercer punto la señal es muy difícil toda la potencia que significa para el desarrollo industrial de Venezuela en el pasado para la transmisión pues para el comandante Chávez cuando vino la televisión a color ahí se casaron con un desarrollo de la democracia en la construcción de socialismo por eso acudir a nuevas tecnologías segundo punto la organización desde el punto de vista social es decir la organización de las mesas técnicas de telecomunicaciones para generar el levantamiento de la base de los concebidos comunales y definir las órdenes de prioridad de este tipo de teléfono como la organización y como se distribuye digital aquí tenemos dos de estos teléfonos que significa la producción de los primeros en nuestro país en el pasado por allá en el año 82 cuando vino la televisión a color de telefonía móvil y que van a tener capacidades tecnológicas y eso de 150 mil más 350 mil que ya vamos a generar en este país a diferencia de eso el color en el caso de la plantilla se viene el desarrollo tecnológico de nuestro país y por supuesto el desarrollo industrial de nuestro maíz pero otro tema fundamental es precisamente como los compañeros de la organización digital aquí tenemos dos de estos teléfonos vamos a elegir a la producción de los primeros en nuestro país hay algunos que los aterrorizan y probablemente tienen razón para aterrorizarse esa oligarquía que cree que la revolución es simplemente un momento que ya vamos a generar cuando uno ve en este país aparte de los ecualizadores si buenas tardes mi nombre mi nombre es Rosa Marista perteneco al consejo comunal de una estrella en José Gregorio también soy el comandante Chávez en los consejos de carretera vieja caracal es importante lo que estamos viendo esta innovación tecnológica en el eje carretera caracal caracal es importante lo que estamos viendo esta innovación tecnológica en el eje carretera caracal caracal ya que hay adicionalmente José uno de los temas que se ve en nuestras casas es cuando estábamos en una reunión con el ministro por suscripción y no lo hacemos porque nosotros queremos porque es un lujo sino por una necesidad ya que en nuestras comunidades no se ve el televisor normal por cable abierto esto es innovador porque dentro de estas comunidades se va a dar esta prueba de televisor por cable abierta y es importante a nuestra comunidad que está necesitada en la gran misión hijo de venezuela y adicionalmente José en amor mayor vamos por un millón cien mil doscientas mil personas el año pasado en la gran misión vivienda venezuela era ciento diecisiete mil de la gran misión se abriendo mientras los criterios que tenemos para las prioridades este año van 116 mil este año y el pasado 116 mil decodificadores entregados y se abriendo en función del desarrollo de televisión digital abierta ¿qué significa por ejemplo ese levantamiento que ustedes han hecho y un criterio seiscientas mil personas en la gran misión que parecía que antes era en Venezuela 500 mil en amor mayor vamos por un millón cien mil doscientas mil personas en la gran misión vivienda venezuela 117 mil de la gran misión se abriendo cuando vamos a ver como estamos hablando de casi un millón y medio de personas en la gran misión que son 60 mil habitantes y te lo voy a decir esto es profundización esto es profundización del poder popular ¿qué significa por ejemplo ese levantamiento que ustedes han hecho y los criterios quienes priorizan el comandante Chávez que parecía que antes era invisibilizado en la cuarta república bueno mira primero que nada en nombre de Dios porque estamos reunidos aquí en el nombre de la patria y bueno ese es el pueblo que se está expresando por eso decimos no se equivoquen nosotros en el nombre de la carretera de la carácter que son 60 mil habitantes que no hay parado el 27 de febrero y nos avisarán el 28 de febrero son el mismo que está trabajando con la economía y le decimos no se equivoquen porque lo que dijo Chávez antes dice pacote ahora contamos con el pueblo contamos con fuerzas armadas contamos con un pueblo bien organizado y un pueblo dispuesto a defender la revolución aquí es donde se pare así que el mensaje que le estamos mandando de aquí a la mesa por eso decimos no se equivoquen nosotros sabemos el mensaje que están mandando esa misma gente que no hay parado el 27 de febrero y no hay parado el 28 de febrero son los mismos que están jugando con la economía y le decimos no se equivoquen porque lo que dijo Chávez antes dice pacote ahora contamos con un pueblo contamos con fuerzas armadas contamos con un pueblo bien organizado y un pueblo dispuesto a defender la revolución aquí es donde se pare así que el mensaje que le estamos mandando de aquí a la mesa técnica para adelante con el Consejo Comunal y con la mesa técnica nos hacía referencia de una cosa por el mes y cuánto tiempo están estudiando aquí el despliegue de la asignación de varios de los equipos lo que es el caso por ejemplo ante el despliegue como viene ya generándose y adicionalmente tenemos acá una sala que seguramente se estará mostrando donde se dan cursos donde se da formación con los compañeros desde el punto de vista de la organización que evidentemente es una tecnología de punta que significa cómo se ve ahora el equipo que ha sido coordinado con los consejos con las mesas técnicas no se veía televisión donde lo pusieran no se veía a lo que metieron cable pero como eso se veía tanto uno a dejar de pagar porque uno a veces no tiene para pagar calle Santa Barbara como era esto hace 46 años como era una televisión digital había unos vagones donde uno venía a jugar y lo otro es que queremos teléfono es parte de todo el punto de vista de la organización que evidentemente una tecnología de punta que significa cómo se adquiría la televisión acá como puede la cante bueno con las antenas normales no se veía televisión entonces las estatizaron cuando empezó a dar beneficio entonces las privatizaron ya tengo que no funcionaba el esquema solamente en el desarrollo de la cante en manos del Estado hemos casi que aumentado 3 millones de líneas telefónicas recibimos casi 3 millones 300 mil y va por un poco más de los 6 millones 300 mil líneas es decir el incremento de la telefonía y por supuesto el desafío que se tiene es seguir la inversión que se lleva por ejemplo con ese desarrollo de la cante nacionalizada diferencia abierta y por supuesto el desarrollo que se tiene a negocio para los privados entonces las estatizaron cuando empezó a dar beneficio y la privatización ya está como funcionaba el esquema solamente en el desarrollo de la comunicación del Estado hemos casi comentado 3 millones de líneas telefónicas recibimos casi 3 millones 300 mil y va por un poco más de los 6 millones de los 300 mil líneas es decir el incremento de la telefonía es el supuesto el desafío que se tiene que se lleva precisamente pues aquí tenemos medios de comunicación como desde la construcción de la televisión digital abierta y por supuesto el desarrollo que se tiene desde el punto de vista de toda una potencia alicamos viendo por ejemplo el número de canales que hoy día existen es decir por cada canal de los actuales se podría llegar hasta 5 canales que ya existen en la comunidad y con nuestro compañero el ministro de comunicaciones es otro de los temas fundamentales es el desarrollo de los contenidos la democratización de los contenidos que el pueblo se haga precisamente de los medios de comunicación y que esa es una emisora de radio comunitaria puede evolucionar de pronto una televisora comunitaria con la TDA se puede multiplicar hasta por 5 el número de canales que hoy día existen es decir por cada canal de los actuales se podría llegar a 5 ayudir Caravaggio para que nos cuente de esta experiencia lo que estamos en presencia es de una ampliación del espectro democrático en la comunicación audiovisual en la televisión específicamente y aquí nos satisface mucho saber que ustedes tienen una emisora comunitaria empezamos a trabajar con la emisora de radio comunitaria puede evolucionar de pronto una televisora comunitaria que con la TDA podamos también tener en el aire al lado de los canales que han sido invitados a este periodo de prueba que actualmente se está iniciando le digo a todo el mundo entero que nos analicemos para tener toda esa televisión en todo en todo soy de un venezolano y le damos gracias a nuestro presidente Chavo que gracias a él y a todo su comitivo de su ministerio hemos tenido el beneficio que le den a nuestro pueblo y a nuestros vecinos y a nuestras personas más allegadas y a nuestra población y hasta luego muchas gracias muy amplia y lamentablemente no nos queda tiempo para contar cómo fue la selección que aquí la misma comunidad ha ido seleccionando los casos más necesitados de la televisión que está abierta y le damos gracias a nuestro presidente Chavo que gracias a él y a todos sus comitivos y a su ministerio hemos tenido el beneficio que le den a nuestro pueblo y a nuestros sistemas de comunicación porque nos vamos enseguida de vuelta porque hay un pase con el vicepresidente de la población Nicolás Bueno, hasta luego muchas gracias Bueno y lamentablemente no nos queda tiempo para contar cómo fue la selección que aquí la misma comunidad ha ido seleccionando los casos más necesitados de la televisión digital abierta que es abierta que es sinónimo de gratuita al lado de la televisión paga que es la que tiene que haber aquí en esta zona donde no se ve la señal analógica pero eso lo vamos a estar informando a través de nuestro sistema de comunicación porque nos vamos enseguida de vuelta porque hay un pase con el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moro Adelante específicamente en este barrio El Limón en la carretera de la Caracas de la Caracas del Ministro de Comunicación y Información que entre otras cosas le va a permitir a estas personas que se encuentran específicamente en el barrio Limón donde se hace entrega a esta hora de los codificadores de la televisión de manera que recordemos que el día pasado fue el Ministro con una de ellas que hacía énfasis por parte del Ministro y no se podía ver televisión sino era por mediante cable y tenía que pararlo con la televisión abierta y el día de hoy se hace entrega específicamente en este barrio en la carretera Caracas de la Guayra que son estos codificadores que entre otras cosas le va a permitir a estas personas que se encuentran allí en esta zona de la ciudad capital o en la carretera Caracas-La Guayra poder ver televisión de manera gratuita precisamente conversaba el Ministro con una de ellas y ella hacía énfasis en el hecho de que no se podía ver televisión si no era por mediante cable y tenían que pagarlo con la televisión digital abierta ahora tienen esta opción de manera totalmente gratuita gracias al gobierno bolivariano 12.28 minutos